Música Señores, gracias por continuar en esta conversación con el senador por la vega hablando del partido de la liberación dominicana y bueno, hablando un poco de los procesos internos recientemente vimos unas imágenes que muestran quizás algunos dicen un deterioro en el foro congresional siempre, de vez en cuando pasan cosas como las que vamos a ver aquí le voy a pedir al señor director el video número 6 que, bueno, ellos se reconciliaron hay una caricatura de uno de los mejores acá que dice, hermanito, ya somos hermanitos ni tú eres ladrón, ni tú eres imprudente pero bueno, a fin de cuentas lo que quedó y sobre todo para los jóvenes fueron estas imágenes y que todo el que se siente orgulloso un momentito, un momentito botello de ser dominicano botello, un momentito botello de ser imprudente tranquilo un momento, jóvenes yo quisiera que prestáramos atención estamos leyendo el informe que funciona seis proyectos de seis legisladores incluido uno que ya no está aquí que hasta nos estamos encargando nosotros que lo que se haya depositado nosotros también recogerlo de manera que prestemos atención compañeros pueden hacer las conversaciones bilaterales pero que su intensidad de voz no contravenga ni se convierta en interferente con las ondas que se emiten a través de estos micrófonos adelante botello sin embargo, presidente el que hable en este momento solemne después de mí si habla para mí es un burro si habla después de mí y entorpece esta intervención es un burro y tú es que está hablando para mí es un burro impertinente y prudente falta de solemnidad Manuel Díaz es imprudente se siente Gustavo imprudente Manuel Díaz es algo que tú eres es un imprudente y tú es un imprudente y tú es un imprudente y tú es un loco viejo loco loco viejo y tú es un ladrón y tú es un ladrón bueno eso siguió a más así vemos este tipo de episodios en el Congreso Nacional ¿qué tipo de legisladores están suministrando ustedes los partidos en este país? usted tiene muchos años ya en el Congreso y yo siempre reitero el tema de la fortaleza institucional de los partidos políticos y fíjate tú que la ley de primarias abiertas simultáneas va a corregir eso ¿qué te creen? ¿por qué ocurre eso? ¿tú sabes por qué ocurre eso? porque los padrones cerrados los partidos políticos que no tienen institucionalidad lo que llevan es amigos amigos y activistas la mayoría de ellos sin formación política entonces tú tienes un Congreso que no se corresponde con lo que la sociedad está deseando por eso la ley del partido político ahora al contemplar la primaria es abierta le va a dar participación a la sociedad o sea en el padrón cerrado nada más opina para los cargos electivos los dirigentes del partido en la primaria abierta ahora va a opinar la sociedad y el partido entonces tú vas a tener ahora posibilidad de tener un Congreso con personas mucho más preparadas ¿usted cree? porque al fin de cuentas la sociedad también opina al momento de elegir de forma global sus senadores de elegir a esos mismos diputados no cuando cuando el padrón es cerrado Edith se manipula ¿entiendes? las líneas políticas son las que deciden y las líneas políticas lo que buscan es adhesión no buscan calidad ¿entiendes? ahora las primarias abiertas organizadas por la Junta con el padrón de la Junta ahí van a haber personas de la sociedad civil que van a jugar roles protagónicos en los partidos políticos porque ya no tan solo tú vas a tener que elegir internamente un candidato la mayoría de veces sin condiciones ya tú vas a tener la oportunidad de elegir sobre un universo amplio de candidatos y eso va a darle al Congreso una mayor calidad usted mencionó hace un rato el hecho de que se quedaban todos juntos me relijo yo te relijo a ti para que nos quedemos porque si alguien puso un ejemplo yo creo que fue Max Fitz que decía esto es como un ascensor donde el presidente está subiendo y hay otro 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 espacio de ascensor ahí le dice ok paralizamos esto aquí y ustedes párenlo también vámonos a quedar todo aquí se quedaron senadores se quedaron diputados y se quedó el presidente todavía estamos mirando a ver si el presidente de la república va a tratar de modificar nueva vez la constitución de la república para presentarse a una reelección él mismo ha dicho en la entrevista que tuvo con Jack donde fue un poco más claro que será en marzo cuando él diga eso yo quiero preguntarle a usted cómo ve ese proceso usted que ha ido varias veces a un proceso usted está desde el 2006 que usted piensa que va a pasar y sobre todo usted como legislador las posibilidades que tiene realmente de modificar la constitución de la república nueva vez para quedarse ahí mira diciendo las cosas como es si señor yo entiendo que el tema de la reelección se ha puesto demasiado demasiado prematuro o sea aquí se elige un presidente se elige un presidente y de una vez pues salen las aspiraciones en el mismo partido para presidir la república dominicana no esperan que este presidente agote nosotros tenemos todavía faltan un año y ocho nueve meses para que las elecciones vengan yo creo que a los PLDistas tenemos que trabajar para que Danilo siga siendo un buen gobierno porque la valoración de ese gobierno dependerá el triunfo del PLD ahora bien si nos embarcamos en una elección interna como ya de hecho estamos involucrados eso genera contratiempos contradicciones que la estamos viviendo yo pienso que el tema de la reelección es un tema que no puede ni tratarse porque ahora mismo constitucionalmente está establecido que no se puede reelegir usted cree que pero obviamente como ya el presidente sabíamos que en el proceso anterior él no podía presentarse porque también la constitución se lo prohibía sin embargo impulsó una modificación constitucional de la cual usted fue parte y usted conoce mejor que yo ese proceso y no lo vamos a explicar de nuevo usted considera que están dadas las condiciones en el país para que se vuelva una modificación constitucional que posibilite que Danilo Medina se presente nueva vez si aunque yo no estoy de acuerdo que ese tema se trate no estoy de acuerdo pero las condiciones ahora mismo no están dadas no están dadas ahora mismo no están dadas ahora bien es que aquí existen tanto en las elecciones o sea ponen ese tema de una manera tan permanente que hasta el mismo presidente se motiva pero él podría evitar ese parto prematuro como dice usted porque es lo que ha hecho darle un poco larga y está feliz es que no puede él no puede decir y son su gente más cercana a la que ha hablado si él dice que él si él no crea expectativas entiende todo el mundo se le va de su lado tú sabes el oportunismo que es el dominicano bueno porque se deja rodear de oportunistas Pepe Mujica lo dijo siempre le dijo miren señores yo no aspiro nueva vez y no pasó nada a él necesita y a nosotros los periodistas nos conviene que él mantenga su gobierno hasta el último momento con una buena valoración entonces si él comienza a dar señales fácilmente lo dejan solo y fácilmente se le cae el gobierno bueno yo quisiera preguntarle ya finalmente en esta entrevista voy a ponerle algo que pasaba antes de ayer un grupo de ayer un grupo de mujeres acudió de organizaciones de la sociedad civil acudieron a presentar 10 mil firmas a favor de las tres causales ese proceso de modificación del código en República Dominicana sigue siendo una pendiente hemos visto que ha ido ha venido y me gustaría conocer su opinión en ese sentido antes escuchamos algo de lo que dijo una de las representantes de las organizaciones que acudieron ayer al Congreso Nacional los partidos voceros de los partidos mayoritarios y minoritarios dicen claramente la voluntad de este Congreso de aprobar el acuerdo lo que pasa lo que pasa es que el código tiene que garantizar insisto tiene que garantizar el derecho de todas y todas entonces no podemos hablar de que queremos un código que pueda abarcar otros ilícitos penales que es lo que se dice pero no podemos olvidarnos de algo tan importante como es la vida de las mujeres que está en peligro y que nosotros estamos en peligro Ahí tenemos una de las representantes de organizaciones que fue ¿qué piensa usted de este proceso? Ella es Magda Rodríguez diputada por Santiago amiga mía este es un tema que ha estado debatiéndose mucho tiempo y cada quien tiene su posición yo entiendo que el nivel de desarrollo que tiene la República Dominicana el nivel de madurez no permite que nosotros apliquemos una ley para legalizar el aborto yo entiendo que tenemos que cuidarnos de convertir las clínicas en mataderos infantiles Entonces las tres causales usted no la estamos hablando de tres causales es bueno que la gente la entienda cuando la vida de la madre corre peligro en la República Dominicana está penalizado el aborto por incesto o por violación de cualquier tipo o cuando se demuestra de forma científica que el feto no se corresponde con la vida eventualmente entonces en todas esas formas la República Dominicana está penalizado usted piensa que debe seguir penalizado Mira en realidad no está penalizado porque eso es un tema que se han estado manejando siempre siempre bueno lo que pasa es que se hace clandestino las mujeres llegan con un aborto en proceso bueno en realidad el aborto no ha permitido entiendo yo desde mi punto de vista cuando es normal no pero que no hay un aborto normal Esperancita se murió usted conoce el caso de Esperancita tenía que recibir un tratamiento el tratamiento que le iban a dar para salvar su vida podría poner en friesco el feto por lo tanto los médicos de la RSC en el hospital de maestros decidieron no administrarle el medicamento y Esperancita murió estamos hablando de riesgo de la vida de la madre aún en esos casos usted favorece que siga el temor mío en este tema es darle una patente de coso al médico tú entiendes ese es el temor mío en la República Dominicana en la República Dominicana porque sabemos entiende que se comercializa con la medicina en temas que no son tan vulnerables como este imagínate en este tema que tú le des una patente de coso para que en cualquier clínica se proceda de una manera normal a abortar entiende yo le tengo temor a no se trata del aborto en todas las circunstancias estamos hablando de cuando la vida de la madre está en riesgo si la vida de la madre está en riesgo se supone que está penalizado no hay otra está penalizado usted podrá decir bueno entonces está violando la ley se está haciendo y no está violando la ley bueno yo entiendo que no podemos darle una patente de coso al médico para que pueda porque yo sé que se le va la mano se le va la mano estamos en la República Dominicana un país subdesarrollado yo pienso que hay que esperar que el nivel de desarrollo alcance otro estadio para nosotros poder tomar decisiones que si son necesarias que se asuman es mucho conflicto mientras tanto la gente como Esperancita sigue muriendo porque aunque usted diga que se hace se hace sobre todo la gente que tiene recursos yo lo que no quiero es convertir darle ese derecho eso es como que usted diga bueno a mi no me gusta que los muchachos estén en la calle hasta la medianoche como yo no soy capaz de garantizar que mi hijo esté hasta las 10 le digo oye usted se tranca a las 6 todos sabemos que así no es la cosa yo le digo oye a las 10 busco la manera de garantizar que llegue a las 10 no a las 12 entonces lo que le están diciendo las mujeres como ustedes son toda una partida de muchachos nosotros decimos que ustedes aunque la vida de ustedes esté en peligro está criminalizado y sigue criminalizado porque va y entonces lo hacen deportivamente yo lo que te digo a ti es que nosotros estamos en un contexto en la República Dominicana para ese tema que no estamos no tenemos el nivel para poder asimilar una aplicación de esa ley como se puede llevar a cabo un país desarrollado nosotros tenemos mucha debilidad institucional mucha debilidad ética y eso es un problema que hay que reflexionar profundamente porque es un derecho que se le va a dar a los médicos que puede ser catatrófico desde mi punto de vista bueno ahí está expuesto el punto de vista muchísimas gracias por estar acá senador gracias a ti por tu invitación el senador Euclides Sánchez el senador por la vega además miembro del comité central del PLD hacemos el cambio tengo dos momentos este día vamos a comenzar con jóvenes estudiantes de la escuela de comunicación de INTED que tienen un plan de entrevistar políticos y demás aquí nos van a contar de qué se trata y también tenemos a Ivonne Guzmán nuestra psicóloga que es una colaboradora habitual de este programa que hoy nos habla precisamente de la educación de los hijos la educación positiva todo lo contrario a lo que hizo Marlin con Marlon hacemos el cambio y estamos regresando de una vez ¡Gracias!